¿Que no regrese todavía? ¿Que no puede estar tres días sin leer periódicos? Hay una parte que a usted le va a encantar. El de terremoto, nadie la va a mover tanto. ¡No me interesa! ¿Dónde los pollos mueren solos? ¡No me interesa! Cata, basura, poca cosa de la vida que te crees que... Yo te bendigo. Más y de fresco llega tu Cemento Sol. Y lo puedes comprobar viendo la fecha y hora de embasado en las bolsas. Que ahora vienen con tres piegos para conservarlo aún mejor. Y además, soy el súper resistente. Cemento Sol, de la fábrica a tus manos. Descarga Motor y Motivo gratis. Envíate al 2234. Recuerda, T al 2234. Visita Tectimbra.com El Tum de Claro es lo máximo. Con mi Tum prepago, puedo llamar a cualquier compañía celular o teléfono fijo con la misma tarifa. Estoy en Ayacucho. Y Jorge tiene un Movistar. Ahora estoy en Ica. Y Marco tiene un Excel. Y ahora estoy en Huancayo. Y a Doña Carmen lo ubico solo al teléfono fijo de su casa. Gracias al Tum de Claro, podrás hablar con todos ellos sin importar en qué lugar el Perú se encuentre. Y siempre con la misma tarifa. ¡No pagues más! Lecha de soya evaporada, soy vida. 100% soya, cero lactosa, cero colesterol. Con la garantía de gloria.